si usted está viendo este vídeo probablemente porque se está preguntando qué es mejor un préstamo de 15 años o 30 años cuál es la diferencia bueno exactamente eso lo que vamos a estar discutiendo hoy y vamos a estar haciendo uso de una tabla que ha sido creada por mi equipo que te va a decir eso en un lo único que te pido es que si te gusta este tipo de vídeo que me des un like te suscribas al canal y que bueno si usted es una persona que tiene alguna duda y quiere ponerlo en los comentarios llega hasta el final del vídeo porque en todos mis vídeos yo respondo personalmente todos los comentarios para la principal diferencia es que los bancos te van a estar siempre dando un interés diferente cuando es un préstamo de 15 años versus uno de 30 por ejemplo venimos acá a la página de web fargo el día de hoy y buscamos el interés de 15 años y está en 5.5 mientras un préstamo convencional de 30 años está a 6.250 vamos a ver qué representa eso en la calculadora que yo le tengo creada bueno esta calculadora usted la puede poner en el idioma que le sea más fácil si quiere poner en español viene acá y la cambia en esta esquina arriba en español y va a poner la misma diferencia este es una tabla comparativa entre dos préstamos convencionales lo primero que vamos a cambiar en el convencional de arriba que lo cual vamos a llamar convencional 1 vamos a poner en 15 años versus el convencional 2 que va a ser en 30 años piense que todo lo demás es lo mismo solamente vamos a poner 15 años 30 años lo otro que vamos a estar cambiando es los intereses el de 15 años tiene un interés de 5.5 y el de 30 años tiene un interés de 6.250 solamente con cambiar los intereses los años te va a decir cuál es la diferencia entre uno y otro si bien aquí la tabla te vas a dar cuenta que el pago mensual va a cambiar significativamente el pago mensual de una casa de 300.000 va a ser de 2.648.1 versos al pago mensual desde 30 años con el interés un poco más alto va a ser de 2065.2 cuánto la diferencia aquí si va un poquito más abajo se va a dar cuenta que la diferencia entre ambos pagos mensuales de 583 dólares y es por eso que muchas personas que cuando vas al banco dice bueno me conviene o no me conviene hay una diferencia tangible de 500 y algo dólares a veces más a veces menos en dependencia del momento que esté refinanciando ahora cuánto representen ahorro poderlo hacer es algo que esta tabla te va a decir bien fácil hay una diferencia de 0.75 en interés aquí te pone lo que paga en interés uno y lo que paga en interés el otro el de 30 años cosa que te facilita esta tabla poniéndote que hay una diferencia de 215 mil 918 dólares una suma significativa o sea que si decides irte con el de 15 años vas a estar ahorrándote más de 200 mil dólares versa que si lo tienes que pagar en 30 años solamente en interés ahora no todo el mundo puede afrontarse de dar un pago de 583 dólares más mensuales hay algo que quiero que sepa que es lo que yo hago con mis préstamos y quizás le pudiera servir ese consejo a usted claro que yo quiero ahorrar 215 mil dólares eso suena bien y pagar la casa en 15 años perfecto eso es lo que queremos todos pero el compromiso de pagar 583 dólares mensuales por los 15 años puede ser que para muchos eso sea un inconveniente entonces lo que yo hago en la mayoría de mis propiedades es que compro la casa a 30 años y hago un pago es tradicional como si fuera de 15 años y así me va a permitir pagar la casa más rápido la diferencia es que en caso de que yo esté apretado que un día la economía vaya mal yo puedo cambiar y elegir no seguir pagando esos 500 y algo mensual usted si se compromete con el banco que lo va a hacer a 15 años el banco le va a dar los intereses más bajos lo cual es lo que hace pensar y esto es lo que yo he hecho con algunos préstamos donde yo pienso que poner mucho dinero por arriba en algunos momentos de mi vida han sido más difícil de tener extra pero sin embargo en algunas de mis propiedades he tomado ventaja de esa diferencia entre los intereses para poder pagar la casa más rápido y estar mejorando esa cantidad una de las cosas que he aprendido es que hay dos formas de hacer dinero una es trabajando duro ganando dinero y otra es ahorrando dinero aprendiendo de estos vídeos que usted está viendo como usted mismo está viendo estos vídeos yo veo muchos vídeos y por eso hago miles de dólares ya que en cada propiedad yo lo que trato de hacer es pagarle el dinero al principal que esa es la forma más rápida de pagar tu casa bueno para aquellas personas que ya tienen su préstamo a 30 años o que simplemente le va a ser muy difícil tener esos 500 y algo de dólares extra en este caso lo que yo le recomiendo es hacer un pago automático mensual por una cantidad que usted pueda afrontar por ejemplo si usted pusiera esa misma cantidad 583 dólares vamos a decir en el pago 2 que el de 30 años 583 y esa es otra cosa que tiene esta calculadora que te puede decir si hace un pago extra adicional que vas a tener entonces fíjate cómo se auto llenó todo está esta casilla te va a comparar un préstamo convencional el 2 desde 30 años con el convencional 2 pero con un pago de 583 dólares si te das cuenta el primero sigue pagando en 30 años este se va a pagar en 16 años lo que para ser exacto serían 196 meses ya para el tiempo que usted va a estar viendo este vídeo posiblemente mi equipo va a ponerte la diferencia acá es una de las cosas que me di cuenta contra este vídeo pero si usted saca su calculadora y pone 352 200 menos 172 464 eso te da una diferencia de 179 mil 736 si te das cuenta pagándole al principal de la casa va a tener un ahorro 100 casi 180 mil dólares comparado con este de 215 mil es decir le estamos hablando de una diferencia aproximadamente de 35 mil 36 mil dólares la diferencia de esos 35 mil dólares la hace el tener un interés que cuando ustedes por primera vez o cuando refinancea y elige cuál va a ser el interés entre uno de 15 años con uno de 30 años pues es la ventaja que el banco va a tratar de promover que pagues más tu mensualidad porque mientras más rápido usted pague la casa pues más rápido el banco toma el dinero para atrás en realidad los bancos mientras más años pues más va a cobrarte intereses pero así es como funciona si usted quiere ahorrarse el último centavo y no le preocupa esa cantidad pues la manera de ir es con 15 años pero si usted es un poco más conservador y se ver por si las moscas lo que tiene que hacer es ponerla 30 años y ir pagando al principal un extra todos los meses bueno bueno claro como le pago al principal todos los meses a usted le debe llegar a su casa un panfleto yo puse esto acá porque para mi seguridad esto es una de mis propiedades aquí le voy a enseñar otra de mis propiedades por ejemplo voy a compartir mi computadora te muestra cuánto le vas a pagar el principal y cuánto le vas a pagar al interés si usted va online y pide que no le manden más en papeles y lo quiere hacer en la computadora va a ser mucho más fácil de lo contrario lo único que tiene que hacer es llamar a la parte de atrás de los papeles que te traen y ahí te van a estar diciendo cuál es el número y tú puedes decir oye yo quiero que me agregue al principal ojo al principal y no es al pago mensual porque puede ser que si no le especifica o no te especifica el software pues te pagándole al interés que no es lo que tú quieres quieres que pagarle al principal solamente entonces por ejemplo aquí te das cuenta este pago mensual es de 1892.66 y te da la opción de poderle poner 583 dólares y esto lo puedes poner que sea todos los meses automáticamente en conclusiones la mejor forma de pagar la casa más rápida y ahorrar más dinero en pagar intereses es si la hace a 15 años porque el banco te va a dar intereses más bajos y tú efectivamente vas a estar pagando 15 años más temprano la casa la desventaja es que tienes que tener un pago más alto y puede ser que si dejas de trabajar y no tienes un dinero ahorrado por varios meses para cuando tienes un problema puede ser que eso te traiga problemas y pudieras como perder la casa aunque en realidad se ha visto varios de mis vídeos cuando tú estás con un problema de que pierdes el trabajo y además la mayoría de los bancos y es algo que tienes que preguntar siempre tú te pueden ajustar un algún arreglo porque bueno por la situación que está pasando eso pasó en el 2020 con el tema la pandemia muchos arreglos se hicieron porque los bancos y el gobierno entendía que si no se iba a hacer una crisis total de mucha gente sin poder pagar sus casas y perdiendo casa si usted es una de las personas que se siente bien con el pago mensual y tienen un dinero siempre extra para ahorrar definitivamente yo elegiría el de 15 años pero si usted es una persona que le gusta ser más conservadora y no te sobran 500 600 dólares por ahí entonces la mejor manera de hacerlo es siendo conservador y pagando dinero al principal de la casa bueno llegó el momento que me gusta es de leer los comentarios que usted ha dejado y vamos allá bueno aquí tengo a jamesonga que me dice juan carlos por dónde me puedes enviar las tablas gracias aquí te voy a dejar el link gracias por el comentario y aquí te dejo un corazón y aquí te dejo las tablas bueno aquí tengo otro comentario de alex hola cómo puedo contactarte quiero refinanciar mi casa claro que sí aquí te dejo un mensaje con el número de teléfono 702 766 8050 ese es nuestro número de youtube así que déjale saber ahí que quieres una cita con un prestamista para refinanciar te aconsejo que le presente tu caso de por qué quieres refinanciar a nuestro equipo para que ellos te puedan guiar todas las opciones que tú puedas tener y bueno y hacerte la cita con el prestamista aquí tengo otro comentario de javier dice hola juan carlos me pregunta es si puedo hacer un refinanciamiento cachado a mi casa aunque le haya pasado el título 100% a nombre de mi ex pareja pero para los ojos del banco sigo siendo el dueño del préstamo y del título porque ella no no quiere enviar su información del nuevo título porque no quiere tomar la responsabilidad del préstamo hola javier te voy a dejar el número de teléfono para que nos llame porque hay que ver la situación pues no entiendo bien porque por un lado dice que le pasaste el título 100% no sé si eso existe mediante un quick claim deed o exactamente como hay cosas que si yo no sé la información correcta no te puedo recomendar por acá pero lo mejor que lo que te voy a hacer es poner mi número para que llames a mi equipo y bueno mi equipo te va a aconsejar si hacer una cita con nosotros o directamente con uno de nuestros prestamistas bueno aquí tengo otro comentario de clevis esto está el diablo con estos intereses altos del 2022 y 2023 mejor compré en florida y vivo en new york y pude comprar un townhouse y una casa están rentadas y se pagan solas yo pagué mi carro el verano pasado y esperando para comprar una de dos familias me imagino que sea un duplex para vivir en una pero los números de new york y new jersey no dan y ya ahorré el dinero para un 5% y dejan reservas dios nos ayude pues que me parece muy bien tu estrategia lo único de consejo es que te aseguras de tener algún familiar a alguien que te ayude o que los números te den sentido para que un real estate en un lugar como florida te esté rentando y te haga como property manager en caso de que tengas un problema con un tena o algo así porque eso es lo malo de cuando tienes casa que tienes que confiar completamente un property manager que no te esté estafando y no te esté poniendo que se te rompió la lavadora que se te rompió el aire acondicionado cuando en realidad no haya pasado es mejor siempre como dice el dicho el ojo del amo engorda el caballo entonces solamente que tengas en cuenta eso cuando está invirtiendo en otros estados que no sea el tuyo y no puedas ver la casa es frecuentemente aquí tengo este comentario de maría garcía felicidades espero que disfruten y no tengan tres o dos trabajos y no disfrutar su linda casita uy qué comentario ese eso es cuando esta familia mexicana cumple su sueño americano de comprar su primera casa no entiendo el sentido del comentario pero la diferencia entre pagar renta y una casa puede ser 200 300 dólares poquito más poquito menos lo que pasa cuando suben los precios y pasan los años de aquí a cinco o diez años entonces lo que la persona que todavía está rentando va a tener que pagar lo que ellos están pagando por casa y ellos tienen la posibilidad de refinanciar y bajar el pago mensal en cualquier momento cosa que usted que está rentando no tiene opción y es cuestión de pensar a futuro no de ahora pero bueno se te agradece el comentario no sé si lo que quisiste decir fue lo que yo entendí pero bueno de todas maneras ahí te dejo mi opinión espero que tenga sentido bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es juan carlos carrera soy realtor ingeniero y estoy aquí para ayudarlo si usted está pensando en vender o comprar una casa si llegaste aquí no las da un like o estás suscrito este es el momento que tienes y nos vemos el próximo vídeo chao